¡Suscríbete al canal! No mames, me llegó otro goy con escopeta, a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola Nolancitos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Nolan. Y como vieron, nos eliminaron, nos hicieron papilla en esa partida de Alcatraz. Pero me sentí muy cómodo con este equipo. Me di cuenta que eran dos amigos que estaban ahí jugando en partidas de Alcatraz. Me les uní, los busqué, me aceptaron. Pero vi que salió uno. Dije, bueno, pues ya nada más se quedó este jugador que se llama Javis. Y dije, vamos a darle a una siguiente partida y por fin conseguimos una victoria. En esta partida me hice 23 bajas y mi otro compañero de equipo Javis se hizo 15. Por lo que en dúo nos hicimos 38 bajas en total. Fue una partida que estuvo interesante, Nolancitos. Y sobre todo que ya no había utilizado esta skin de zombie. No sé si ya la habías visto anteriormente o no. Déjame aquí en tu comentario qué tal te parece este personaje. A mí me gusta mucho, su voz me fascina. Y pues nada, Nolancitos, les dejo con el gameplay. Espero que les guste. No olvides dejar tu like, tu comentario. Y si aún no estás suscrito en el canal, no olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Voidwalker activa. Voidwalker activa. 焦った. Nos vemos en la calle a la calle a la calle a dos. 攻 tray. ¡Suscríbete! 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 ¡Airdrop! Only 2 teams left, getting close to victory ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!